Tenemos tres chiquitos internados en la terapia, uno certificado ya con un botulismo tipo A, los otros dos chiquitos que tenemos de meses de edad, lactantes, con toda la sintomatología, ya te digo, lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a ver esta patología y tienen la sintomatología clarita que todavía obviamente no podemos decir que tienen ese diagnóstico porque nos faltan los resultados del laboratorio. ¿Se trata de una enfermedad que al ser diagnosticada es de gravedad? Mira, una gravedad relativa, una gravedad porque el chico pierde fuerza muscular, así como los padres ven que no pueden mover bien los miembros o que le cuesta prenderse el pecho y succionar, también pierden la fuerza para poder respirar y por lo tanto esa es la gravedad que los lleva a estar en terapia intensiva. Y tampoco tenemos un tratamiento específico para el botulismo y lo que son tratamientos de sostén. El chico no puede respirar, por lo tanto se respira por él con los respiradores mecánicos y no pueden comer, entonces hay que poner una sonda y alimentarlos por la sondita y esa es la gravedad que requiere. No es una infección que tengamos que pensar en darle tratamiento específico, pero sí de sostén. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? Mira, es una bacteria que genera una espora, que la espora anda en el aire. No sabemos exactamente bien cómo, pero se deposita en algún sector donde por alguna razón tiene contacto el chico y se le toca la cara, la boca y la ingiere, ¿no? Y es la forma de contacto con la espora que produce la enfermedad. ¿Y cuáles son las posibilidades que tienen los padres de evitar esto? Mira, evitarlo es difícil. La verdad es que no se sabe bien dónde está, sabemos que está en el aire, que es una espora, pero no podemos dar una pauta de cómo hacer para que los chicos no se infecten. Sí podemos aclarar que cuando ven un chico hipotónico, con poca fuerza para poder succionar, que no tiene la reactividad que tiene un chico a la edad que tienen cuando les pasa esto, o que no pueden movilizar bien los ojitos, bueno, que hagan la consulta, porque lamentablemente esta es una zona, incluida la de Río Negro y Mendoza también, tienen muchísimos casos de botulismo, entonces es uno de los diagnósticos a tener en cuenta.